Leo Paisano junto con la Secretaría de Gobernación Municipal a través de Protección Civil y Bomberos así como la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal brindaron seguridad en todo momento durante esta Semana Santa a personas que visitaron los balnearios situados en la demarcación. En esos lugares se presentó una afluencia de visitantes el día sábado y domingo desde tempranas horas por lo que se contó con un registro de aproximadamente 1.500 personas en el balneario Puerto Escondido, 1.000 personas en el balneario El Cristo y 600 personas en el balneario Camino Real el cual se encuentra ubicado en Santa María Tonant Simpla además de que en el balneario San Luis hubo aproximadamente 150 personas. Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula en coordinación con Protección Civil y Bomberos resguardaron los cuatro balnearios que se ubican en San Andrés Cholula. ¡Gracias! ¡Gracias!